Lo que tenga que hacer por nosotros, daré lo que pidas Dispuesto a humillarme por ti, tocó fondo en mi vida Escucha Can't avoid it, can't escape my love cause it's yours Even if you walk out the door, it'll chase you, love Ni me queda solo, agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor, he luchado con vigor Oh, you already know this love is all yours baby So take it, we've been here before you're strong enough to save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Never takes my life, it's fine, I believe the war Te voy a seguir amando sin fin Oh, yes Turn the lights on ¿Qué más hago? Es mi posición en Dios Si me dejas por un error That would drive me crazy Yo te amo siempre Tú Eres mi arena, mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know this love is all yours baby So take it, we've been here before you're strong enough to save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Never takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente Jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente Lo vuelvo a decir Que no haría por ti You already know this love is all yours baby So take it, we've been here before you're strong enough to save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Never takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Oh, dance And I can't do it like we do it Two kings Sé que estás mal No quieres hablar Niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sala a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Te doy el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando tu sonrisa está brillando Los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Más le iré Mientras yo aquí estoy bailando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí Entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho Hermosa Con el que daño una rosa Y esa eras tú mi preciosa A él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo veré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Yo te doy el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Aquí estaré Aquí estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso El promete Manoel Tourizo Manoel Tourizo Manoel Tourizo Manoel Tourizo KCOBeat KCOBeat Julian Tourizo La sangre y la tinta nos unen La industria Inc. Estrella 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.